Bueno, nos encontramos en vivo. Esto es Avenida Podio y Vélez Sárfiel. Un accidente de tránsito con un motociclista lesionado, por lo que nos dicen aquí. Aquí está la ambulancia, que va a tardar a un hombre de unos 38 años aproximadamente, que terminó lesionado. Aparentemente el choque fue en moto-auto, pero no tenemos todavía información precisa. Sí, un hombre de 38 años lesionado, golpe en una mano, en un brazo, en una pierna, y ahí estrellado por la ambulancia del 107. Está cortado, acá Avenida Podio, mano hacia el norte. Está trabajando protección vial y comunitaria, también la Guardia Urbana. Esto es Vélez Sárfiel y Avenida Podio. Accidente de tránsito en la noche de este lunes. Trabaja la policía. Habemos una sola parte, pero creo que hay un auto involucrado. Acá nos dicen los vecinos que aparentemente fue única parte de la moto. Sobre Avenida Podio, única parte entonces, una moto 110, un hombre de 38 años lesionado. Fue trasladado al hospital por la ambulancia del 107. Golpe en un brazo y golpe también en una pierna. Ahí vemos la moto. Según los vecinos nos dicen que fue única parte aquí sobre Avenida Podio, en la intersección con Vélez Sárfiel.